En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos viene a liberar de toda esclavitud, de toda cadena Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús se enseñaba en una sinagoga Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera Jesús al verla la llamó y le dijo Mujer, estás sanada de tu enfermedad Y le impuso las manos Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado Dijo a la multitud Los días de trabajo son seis Vengan durante esos días para hacerse sanar y no en sábado El Señor le respondió Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado ¿No desata del pesebre su buey o su asno para llevarlo a beber? ¿Y esta hija de Abraham a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años ¿No podía ser liberada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión Pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía Junto a esta imagen de la Virgen María Conocida como la advocación de la Virgen de Satanús Quisiéramos darnos cuenta que creemos en un Dios Que siempre, no importando la ley, no importando si está locuado al día de la semana Está dispuesto a liberarnos de toda cadena A desatar todo nudo A romper con toda esclavitud Es un Dios que ve el dolor que ha causado En esta situación concreta del Evangelio de hoy Por 18 años Esa enfermedad que va cada día encorvando más a esa mujer Y no es solo un problema de columna Era una imagen de algo que iba disminuyendo la humanidad y la vida de esa mujer En atención a ese dolor A ese menoscabo de vida Es que reacciona Jesús Y la libera Que ningún fariseísmo antiguo o nuevo Nos impida a nosotros, como a Jesús Como lo expresa esta bella imagen de la Virgen Ser instrumentos de liberación para otros Y si hemos estado encorvados Nos dejemos sanar por este Dios Que quiere nuestra plenitud de vida Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que nos viene a liberar El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!